Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionantes, pudiéndose observar la llegada de entre 14 y 16 casas en intervalos de tiempo de menos de 30 minutos. Los aviones normalmente sobrevolaban la base en formaciones de 2 o 4, para luego romper sobre esta y proceder a tomar tierra. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. Las operaciones de aterrizaje de cada periodo de vuelo eran igualmente impresionante. ¡Suscríbete! 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 Bien, por lo general hacemos periodos cortos para ejecutar el escenario que hemos planeado y después bajar y analizar la misión y sacar todas las enseñanzas posibles. Lo importante es la relación coste-eficacia que se le da a un avión de altas características de combate. Y por eso nosotros cada minuto de vuelo que hacemos lo empleamos en aprender, en mejorar y en instruirnos porque no podemos aceptar, digamos, hacer una gestión inteligente de los medios que la nación ponen a su exposición. España, desde que ingresó en la OTAN, ha ido abriendo vías de cooperación y entrenamiento combinado con otros países y realmente es fundamental. En el año 2005 llegó un ejercicio y, bueno, dado el buen resultado, sobre todo por el empleo del espacio aéreo que genera un impacto casi nulo en la operación de la aviación civil, cosa que no sucede en la península porque las rutas aéreas están muy pobladas y aquí hacia el sur, el suroeste, no hay aerovías apenas. Entonces, las ciudades son un espacio ideal para hacer este tipo de entrenamiento. Además, siendo realistas, tanto los pilotos españoles como los pilotos OTAN nos están encantados de visitar la caballería. Me gusta.